Queridos obispos españoles, sabemos que son tiempos difíciles, pero tenemos una petición, por favor, devolverlos a Santa Misa. Pronto abrirán comercios y los servicios esenciales han estado abiertos durante todo ese tiempo. ¿Qué podría ser más esencial para nosotros que la Santa Misa? El Papa Francisco ha dicho que la Iglesia es concreta y no puede permanecer ritual. Queremos ayudar a nuestros sacerdotes y nuestros párrocos y nos ponemos a su disposición. Si faltan recursos, organizaremos mascarillas, desinfectante y guantes. Estaremos en cada misa para asegurar que los asistentes guarden una distancia mínima de dos metros. Organizaremos listas en Doodle para todos los que quieran asistir a misa. Desinfectaremos los bancos después de cada misa. Haremos la Santa Misa más segura que cualquier supermercado. Por favor, devolvednos la Santa Misa. 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 Por favor, devolvednos la Santa Misa.